Hola chicos, ¿cómo están? Espero que estén súper súper bien. Yo soy Hanna, bienvenidos un día más a un nuevo video. El día de hoy me voy a hacer un cambio de look. Es secreto hasta que vean el final de este video, así que quédense hasta el final de este video para que vean cómo queda el resultado. Me compré decolorante y un tinte de color azul. Ya me cambié de ropa y estoy lista para comenzar mi cambio de look. Tienen que tener en cuenta que cuando se tiñen el pelo, tienen que ponerse una ropa que no les importe que se manche, porque de todas formas se va a manchar un poco, se va a ensuciar. Entonces no vayan a estar con una ropa nueva, con una ropa que les gusta mucho. Ahora me voy a peinar antes de comenzar. Ahorita tengo el cabello bastante largo, me lo he dejado un buen tiempo sin cortar. Así está la cintura, está bastante largo. Mi cabello natural es negro, pero hace un año más o menos me lo pinté de un vino un poco más oscuro. Acá arriba ya me ha crecido el cabello negro, pero acá todavía sigue ese color vino. Entonces lo primero que voy a hacer es decolorarme el cabello para unificar el tono de mi cabello y luego ponerme el color que yo deseo. Así que vamos a comenzar a decolorar el cabello. Yo voy a usar dos cajas porque como han visto tengo el cabello bastante largo. Tienen que sacarse los lentes, si usan lentes, sacar los aretes, accesorios. La persona que me está haciendo ahorita mi cabello es mi hermana. Ella en sus tiempos libres aprende cosmetología y también estilo de peinado. Así que ya saben, cualquier cosita. Ah, ahorita me estoy poniendo así los ganchitos en el cabello porque tengo el pelo súper, súper largo. No sé si se ve puña. No sé qué me está haciendo, pero voy a confiar en ella. Si fracasa esto ya le voy a denunciar, ustedes son mis testigos. Ya terminé de decolorarme. No sé cómo va a quedar porque tengo demasiado cabello. Creo que por acá está un poco más rubio. Ay, ¿verdad? Por acá está más rubio. Voy a estar rezando que salga bien. Voy a esperar de 30 a 40 minutos más o menos para irme a lavar el cabello. Me voy a decolorar una vez más porque ahorita está muy oscuro y no va a salir el color que quiero. No sé, no me gusta este color. Me veo como un roquero japonés. ¿Cómo te acabe? Pero ya, todo esto se va a arreglar y va a quedar mejor. Hola, ¿cómo están? Este es el resultado de mi segundo decoloración. Yo usé como cuatro cajas de decolorante. Hoy día me voy a quedar con este color. Entonces mañana voy a estar reportándome por aquí. Yo usé cuatro cajas de tinte azul porque con uno ni soñando me iba a alcanzar. Un tip antes de comenzar es que se apliquen una crema por la frente y por acá por la oreja para que no se les quede el color. Cualquier crema pueden utilizar. En mi caso estoy usando una crema corporal. Miren, se ve súper azul. No sé cómo quedará después de enjuagarme el pelo. Bueno chicos, este fue el resultado de mi cabello. ¿Cómo lo ven? ¿Qué les parece? Al principio parecía un avatar, pero como yo me apliqué la cremita antes de tenerme el cabello, se pudo borrar fácilmente. La verdad deseaba un color un poquito más oscuro, pero estoy satisfecha con el resultado. Me gusta. Lo triste es que esto no me va a durar mucho tiempo. No es un tinte, es como un esmalte para el cabello. No sé si así se dice también en español. Se llama hair manicure. Entonces no es así permanente. Se va a ir saliendo el color cada vez que yo me lavo el pelo. Tendría una excusa para no bañarme. En una cajita decía que dura como para 20 lavadas. No sé cómo sería porque yo usé cuatro cajitas. Por las puntitas lo tenía un poco seco y yo pienso que se ha secado mucho más. Además, cuando me estaba lavando el cabello ya para enjuagarme, se me ha caído bastante cabello. Cada vez que hacía esto, salía como un montón de cabello así y me dolía. Entonces me voy a aplicar dos productos para todo el daño que le hice a mi cabello. Primero me voy a aplicar esta crema para cabello. Se aplica esto antes de peinar. Es mucho, usen menos. El segundo producto que me voy a aplicar es un aceite para el cabello. Me voy a aplicar este aceite para que se vea más saludable, más bonito. Igual como peinando. Bueno chicos, eso fue todo. Espero que les haya gustado este video. Es mi primera vez que me he decolorado el cabello en verdad. Creo que sí vale la pena. Fue un poco trabajoso y fastidioso porque en total lo hice en tres días. Pero vale la pena para tener un nuevo look, un nuevo color. Yo estoy muy contenta con el resultado. Entonces chicos, espero que les haya gustado este video. No se olviden de darle like y comentar acá abajo qué les ha parecido este video. Si les ha gustado mi cambio de look. Si conocen también algún tip después de la decoloración. Cuídense, los quiero muchísimo. Y nos vemos en un próximo video que será muy pronto. ¡Gracias!